Música Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Hola Naro, ¿cómo estás? Oye, ¿y usted Patricia? ¿Cómo le va? Y usted está mirando que hoy es un día feliz Oye, mira el día bonito Hoy es el día de lotería Oye, yo me siento tan contenta Porque hoy voy a hacer una comida Bien rica, rica, rica Bailando mi congo, ¿tú sabes? Y alegre contigo porque Dios no da toro ¿Verdad? Ok, voy al mercado a hacer mi comida dominguita La comida dominguita se trata de Arroz con coco Porotos Rabito Luego ponemos ensalada de papa Gallina guisada Y plátano frito Buenos días, buenos días Dame libre y media de rabito Me gusta bailar y cocinar Cuando cocino siempre oigo música Gracias Uy, qué día agotado Mira, compré todas mis cosas para mi gallina guisada Qué rico Ya vine, ya me bañé, ya me cambié Uy, ahora sí voy lista para la cocina Sembrado Me levanté Hice todas mis cosas Y estaba De allá para acá De allá para acá Gracias a Dios Ve Yo he tenido un buen día hoy Yo no pensaba Nunca salir en la televisión Y que bueno Cocinar esta comida tan espectacular Quiero limpiar Un poquito de conzomeo Un poquito de conzomeo Pero no piso Como si fuera ají dulce Pero de otra forma Como si fuera una campana Luego le ponemos culantro Y ajo Y eso tiene caldo de pollo adentro Licuado también Ahora le pongo El secreto maniando El secreto que es El time En todas mis comidas Que yo cocino Comida de sal Siempre llevan time Porque ese Ese es el secreto Eso le da El toque de jamaica Ahora necesito Preparar mi ensalada Un poquito de Redis Lleva blanco Cebolla Conocí el proyecto Por el canal Certeve Vi la propaganda Y ahí bueno Me gustó Certeve Las son la gente De mi pueblo Y mi marriana Con sus costos Muchas gracias Muchas gracias A Musa Y a Certeve Por esa olla Que me ha dado Muchas gracias Por ustedes Y gracias Por darme Ese Ocequio Musa Y gracias a ti Que está en Colombia Gracias a Certeve Y a Certeve Por esta olla Y a Paira Que me han regalado Certeve 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 Certeve